La gran final se vivió en el Coliseo Villa Deportiva Regional del Callao, en donde los nacionales de batmín se enfrentaban el país en Frenteón, Perú, en la final de las pruebas por equipos. Los dos países llegaban a favoritos al caer en su primer lugar en sus respectivos grupos. Los nacionales salieron a las 16 horas en la cancha donde se iniciaría la final con la prueba mixta conformada por Nictes Otomayor y Rodolfo Ramírez. Esta pareja no logró su objetivo y perdió 2 a 0. En la segunda prueba fue el turno para Heimann Humble sin la movilidad de cinco masculinos. En esta ocasión el juego estuvo complicado y volvió a caer Guatemala 2 a 1. Con este resultado Guatemala debía ganar los 3 seguidos para obtener el primer lugar. Llegó el turno de la guatemalteca Nictes Otomayor en el primer set cayó 20 a 22, luego en el segundo se repuso y ganó 21 a 16 y en el tercer set perdió 15 a 21. Luego la participación de los mixtos del singles masculino y singles femenino Guatemala obtiene el segundo lugar en badminton por equipos. Esta es la tierra de la eterna primavera que respira desde mis penas. Mi amigo, mi hermano, tomémonos de la mano, forjemos sin miedo al camino y vayamos unidos. Guatemala sos vos. Guatemala sos. Guatemala sos.